En una ocasión, un joven carretonero del pueblo de Botún, Yucatán, conoció las lunas de la gran ciudad maya de Chicharitza. Aquel joven se llamaba Felipe Cabello Puerto. Dani Chiba de Copejiló, andando por este camino de Chicharitza, trabajando como ustedes trabajan para ganarme el sustento, un vigilante de esas ruinas me dijo, ¿por qué no vienes a unos instantes a Chichén para que veas las grandes obras hechas por los grandes hombres creativos? Abandoné mis carros en el pueblo por unas horas y llegué a las ruinas. No puedo expresarles lo que sucedió en mi corazón. Pasé cuatro días llorando en este lugar y en muchos otros, y sentí el alma llena de una enorme amargura. Y fue entonces cuando me pregunté, ¿hasta qué tiempo esas obras podrán ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempo más pasarán ignoradas para la mayoría? Las obras de esos hombres antiguos. Cuenta en Popolú la mitología maya del pueblo de los Chichés. Cuenta la creación de los hombres los creadores y formadores de Tepeo y Dugumats hicieron a los hombres. De tierra, de modo, hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Estaba hablando. No tenía movimiento. No tenía fuerza. Se caía. No movía la cabeza. No podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Entonces los creadores, los formadores, desbarataron y deshicieron su obra. Y enseguida, dijeron. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente. Nos invoque y se acuerde de nosotros. A continuación vino la adivinación. La echada de la suerte con el maíz y el cité. Y fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre. Oblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijas. Tuvieron hijos los muñecos de barro. Pero no tenían alma y entendimiento. No se acordaban de su creador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Sus piedras de molero. Sus pajillas de barro. Sus hoyas. Sus perros. Sus pavos. Todos hablaron. Todos. Tantos cuantos sabían. Manifestaron. Nos hicieron daño. Nos comieron. Les toca el turno. Serán sacrificados. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas. Por esta razón el mono se parece al hombre. He aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre. De cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre. De Pashim, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Jack, Ukyu, Kel, Hilo, Gato del Monte, Coyote, Cotorra y Cuelo. Y de esta manera se llenaron de alegría. Porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites. Abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Y abundante también en mucho cacao. Innumerables los zapotillos rojos, las frutas, los frijoles, la miel. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ishmucané nueve bebidas. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz se entró en la carne de nuestros padres. Los cuatro hombres que fueron creados. Esto hicieron los progenitores de Peu y Gugonats así llamados. Entonces tuvieron apariencia humana y hombres fueron. Hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron. Hombres buenos, hermosos, rostros de varones. La memoria fue. Existió. Entonces existieron también sus esposas. Vivieron sus mujeres. Los dioses celebraron un consejo. Así, durante su sueño, los cuatro recibieron mujeres verdaderamente bellas. Cuando se despertaron, sus mujeres existieron. Sus corazones se rebosijaron al instante a causa de sus esposas. Así fueron creados nuestros abuelos, nuestros padres, por el corazón del cielo. Por el corazón de la tierra. La civilización maya floreció en lo que hoy son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los países de Guatemala y Belice y el occidente de Honduras y El Salvador. Hace al menos unos 4.000 años, grupos de recolectores y cazadores iniciaron su vida agrícola. Con el tiempo, fueron creando sus propios caracteres culturales. Ocuparon una mayor extensión territorial y se intensificó el intercambio cultural y comercial con otros pueblos mesoamericanos. Los antiguos mayas construyeron decenas de ciudades que estaban con incondentes centros ceremoniales como Palenque, Uxmal, Chachilal, Chichelipsac, Tikal, Calakmul, Toniná o Bonampak. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, los gobernantes mayas también eran líderes religiosos. Lo terrenal era una réplica de lo divino. El soberano era el intermediario entre el dios patrón y la colectividad, por lo que era tenido por sobrehumano. La mayoría de la población se dedicaba a la siembra de maíz, frijol, calamasa, chile, tomate y cacao. El tributo que entregaban alimentó a la clase dirigente y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales, a artesanos, pintores y escritores de los códices, quienes crearon un arte esplendor. Esta es la ciudad de Chichen Itza, una de las más imponentes urbes construida por los antiguos mayas. Su mayor esplendor tuvo lugar entre los años 900 y 1200 de nuestra era, cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas. Es una ciudad cosmopolita y diversa, corazón de toda la península. El espectacular juego de pelota de Chichen Itza es uno de los más grandes de entre las antiguas ciudades mesoamericanas. En un enorme friso, la cabeza del perdedor decapitado representa la pelota para el juego. Un sacrificio humano necesario para el orden divino. Esta construcción fue diseñada para observar la bóveda celeste. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos, siendo de los primeros pueblos del mundo en utilizar el cero. Los calendarios mayas son probablemente los más complejos que ha creado la humanidad. Calcularon con gran exactitud el año solar. El ciclo lunar, los eclipses y el movimiento de Venus. Entre las deidades más veneradas por los mayas, está Chang, el dios del agua y de la lluvia, y quien le abre camino, Kukulcán, la serpiente emplumada, también conocido como Quetzalcóatl, Kukumats o Khoosam. A partir del siglo IX, por influencia del centro de México, los mayas de Chichen Itzá integraron a su cosmogonía Kukulcán, divinidad que domina esta gran vida. En su interior, existe un pasadizo que lleva a dos bóvedas, donde fue encontrado una representación del jaguar, animal sagrado maya, y la escultura conocida como Chichen Itzá. Un mobiliario ritual que su uso y significado sigue siendo un gran misterio. Cada solsticio de primavera, en esta pirámide se observa descender a Kukulcán, ser divino que provoca el flujo de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Es el extractor. Como viento, abre camino a las lluvias. Como Venus, abre camino alternadamente al sol y a las sombras de la noche. Como señor de los árboles cósmicos, abre el camino calendárico a los dioses transformados en tiempo. Extrae al género humano y al niño que nace. Extrae para el pueblo la luz, el calor y el alimento. Kukulcán sostiene el cielo. Kukulcán sostiene el cielo. En su afán de imponer una nueva religión, los conquistadores españoles destruyeron decenas de códices mayas. Hoy, solo conocemos tres y algunos escritos posteriores a la conquista. Los Chilapal cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías de un tiempo que consideraban cíclico. Narran la historia de los Itzás, hujos del agua. Constructores de Chichen Itzá también cuentan la llegada de los españoles. Yucatán será el comenzar de los ahorcamientos. El estallar del fuego en el extremo de los brazos de los blancos. Cuando carga sobre la generación de los hermanos menores el rigor de la pelea, el rigor del tributo. Cuando les venga la gran entrada del cristianismo, cuando comience el lucho a trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra. Cuando se extienda por toda la tierra la palabra del Dios de los cielos, solo de pecado hablará. Solo de pecado será su enseñanza. Inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. ¡Ay, entristezcámonos porque llegaron! ¡Ay, del Itzá, brocos del agua! ¡Que sus dioses no valdrán ya más! Durante muchos años, el pueblo maya resistió a la colonización, manteniendo vivas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se formó una casta que dominó la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el cultivo del eniquén. Los campesinos que antes tenían cierta libertad de sembrar sus propias parcelas, fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su cultura. Un hacendado así justificaba el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los burconos, no harían nada. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Victoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Yucatán con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva dos años en el Ejército Libertador del Sur. Aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Coatla. Allá andaba, cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban también sus tierras. Pero aquí tienen la zapata, así que yo no hago falta. Me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado suma a Carrillo Puerto a la tarea de repartir tierras en Motul. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer Congreso Feminista de México y se funda el Partido Socialista de Yucatán. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las ligas de resistencia. Poblado por poblado, y caceríos y haciendas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador ferrocarrilero es elegido gobernador y Carrillo Puerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar años antes. En Motul se reúnen los hombres del maíz. Dirigentes de todas las regiones de Yucatán dan su voz. Hay que sembrar maíz y ser antosuficientes. Hay que regenerar la tonalidad, reanimar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados y mequeneros defienden sus privilegios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranza se inclina a favor de la oligarquía local, detiene las primeras reparticiones de tierra y envía a un nuevo responsable del Ejército Federal a Yucatán, que reprime a los dirigentes de las ligas de resistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora en Yucatán y sale exiliado a la Ciudad de México. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro y Carrillo Puerto regresa a su tierra. En el puerto de Progreso nos recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a organizar. Las ligas de resistencia crecen al llamado de Carrillo Puerto, que recorre todo el Estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Isamal, los dirigentes de las ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir. Tracen sus objetivos a los que llaman nuestras utopías. Se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarios los frutos del trabajo. También acuerdan promover las demandas feministas y desterrar los prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su cubún Felipe, como le llaman, hermano Felipe. En la Plaza Grande de Meira, el nuevo gobernador dice ante miles de personas. Ha llegado el momento de decirle a los señores que somos nosotros los constructores y no ellos. Hay que decirles que sin los trabajadores no existiría esta catedral surposa. Que sin los trabajadores no existiría este palacio. Que sin los trabajadores no existirían cero carriles. Compañeros, la tierra es de ustedes. De ustedes que han nacido aquí. Que aquí han crecido. Que aquí han gastado su vida encorpados en el campo. Cortando pencas para el alma que se apoderó de la tierra. En los dos años que duró el gobierno de Carrillo Puerto, la justicia se adió paso. 80 mil familias mayas reciben sus parcelas en tierra común. Todos los jueves va el gobernador a los pueblos a firmar la restitución de las tierras a sus dueños originales. Los peones se mudan de las grandes propiedades donde vivían y construyen sus hogares en los pueblos. Carrillo Puerto abre escuelas. Funda la Universidad del Sudeste. Inaugura carreteras e inicia los trabajos de restauración de Chichen Itza. Y no se detiene. Promueve el idioma maya. Que se enseñe en las nuevas escuelas. Reparte miles de libros en las comunidades. Entre estos, el Popolú y el Chilapá. Quiere animar la cultura en todos los pueblos. Y las ligas son el espacio comunitario para la organización. Por esos días, Carrillo Puerto escribe. Cada liga tiene una banda o orquesta. Ya que nuestra gente es demasiado triste. Y tiene que aprender a cantar y bailar. No solo sus bellas canciones. Sino también otras danzas más alegres. Y tonadas más libres. Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan. Y las personas que juegan no son esclavos. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. Pero la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Calles da el pretexto para que los acertados de Yucatán promuevan un golpe de espado contra Carrillo Puerto. Los viejos dueños de Yucatán, la casta acostumbrada a mandar, no tolera al gobierno del pueblo. Los militares al servicio de los acertados toman medida. Carrillo Puerto, con sus colaboradores más cercanos, viaja a Motuna, mientras los golpistas los persiguen. En la estación del tren de su pueblo los reciben miles. El pueblo no está armado. Y Carrillo Puerto quiere evitar una masacre. Entonces, pide a la gente que regrese a sus casas. En su escape busca al mar para embarcarse. Pero es capturado y sometido a un juicio sumario. Hace 100 años, un 3 de enero de 1924, frente a un pelotón de fusilamiento en el cementerio de Mérida, es asesinado Felipe Carrillo Puerto, el dragón de los ojos verdes, junto a sus compañeros. Hasta hoy, se canta en su memoria en muchos rincones de Yucatán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!